Esta es una producción de Grupo Fórmula. Haremos un alto en el camino, me da mucho gusto poder recibir esta tarde noche al periodista de ESPN, David Faitelson, usted también lo puede escuchar en estas unas frecuencias, porque hay una nota que sin duda, pues envuelve al mundo del deporte, pero también envuelve al mundo del negocio, envuelve una liga que es muy exitosa, como es la liga española de fútbol, y pone en el ojo del huracán a uno de los más grandes futbolistas que ha dado este deporte, que es Lionel Messi. No hay continuidad dentro del Barcelona, parecía que había un acuerdo, el día de hoy lo da a conocer el club. David, primero, qué privilegio poder platicar contigo esta noche, ¿Cómo te va? Bien, Jaime, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, un abrazo, como siempre. Igualmente, gracias, David, a ver qué significa lo que ocurrió el día de hoy, qué significa para el fútbol, para la liga, y para un personaje tan simbólico como es Lionel Messi, y para un equipo que ha ganado muchos, pero muchos seguidores por este jugador como es el Barcelona. Sí, Jaime, realmente ha sido un Messi, Lionel Messi no continuará ligado al el fenómeno Messi, lo que significa, y lo que viene para el Barcelona, sin duda, la tiene muy cuesta arriba, lo que viene para la liga europea, y ver el futuro de este dotado, de este tocado por Dios, como es Messi. David, gracias, cuídate mucho, buenas noches. La noticia de Messi, perdón, nada más la noticia de Messi en deportes, opacó los propios Juegos Olímpicos, ¿No? Increíble. Increíble, como tú bien lo comentas. Gracias, cuídate mucho, buenas noches. Que estés muy bien, Jaime, saludos, un abrazo. Hasta pronto, gracias, es David Feitelson, periodista de ESPN, también lo escucho aquí en el espacio de Denis Merker, y importantísimo, sin duda, es muy relevante lo que ocurrió con Lionel Messi, porque debe de ser visto, sí, como un futbolista fuera de serie, pero también en todo el ámbito de los negocios, todo lo que está alrededor de esta figura, es un baluarte, mucha gente, se lo puedo asegurar que visitaba Barcelona como ciudad turística, para irlo a ver jugar fútbol, o para ir al al estadio de Barcelona, al Nou Camp, para comprarse una playera, para ver dónde anotaba sus goles, ese es el fenómeno que significa Lionel Messi, que hoy ya dejó y partió hacia otro lado, aún no sabemos con claridad hacia dónde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.